hola 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 cómo están aquí este mire vamos a hacer ahora unos chiles relleno de carne pero la carne la estamos cociendo acá no es carne molida el carne de trozo esto la vamos a desminuyar aquí le puse los chiles guajillos porque los voy a licuar logrando el fuego logrando el caldito puse dos tomates miren dos tomates 23 chile guajillo ya los voy a sacar y los voy a licuar porque esa va a ser la salsa de los rellenos miren aquí está la carne está la voy a desminuyar para ponerle a los chiles son cinco chiles los estamos hacia pasándolo y los vamos a poner en una bolsita aquí tenemos el cuerito lo vamos a dejar como por unos cinco minutos en una bolsita cerradito para que dé el cuerito ok y aquí vamos a hacer al roso vamos a hacer arrocito como ven ya el arrocito ya estaba lavado uy ya lo vamos a regañar ahorita lo vamos a menear ya le pusimos el aceite lo que es la cebolla a que se dore el arroz o lo vamos a hacer Le vamos a quitar estas cebollitas, se miran bien raras, pero si son cebollas, como yo las dejo que se, como se llama, a que se, a que suelten su sabor para que el arroz quede bien rico, bien oloroso, el aroma sale bien rico, miren, pero si es cebolla, miren. Se lo vamos a quitar para que no quede así como quemadito, miren, pero esto es cebolla. Bueno, vamos a golpear el chile, mientras que el arroz se sigue dorando. Este ya va a gastar. Y bueno, hay que dejarlo otro ratito más para que se dore bien y queden bien ricos, ok. Saluditos a todos, verdad, mis amigos, a los que se han suscrito a mi canal, muchas, pero muchas bendiciones para ustedes y su familia. Y les digo que estoy tan contenta porque ustedes también me están motivando a que yo siga más con mi video, ok. Bueno, miren, esta es la carne que vamos a hacer con los rellenos de chile. Les dije de que no vamos a hacer carne molida, sino que la vamos a picar como esta, miren. Tengo el procesador, pero no, lo vamos a hacer así. Vamos a picar así con el cuchillo. Bueno, ahí vamos. Y ya bien picadita, le vamos a poner a los chiles, le vamos a poner cebolla, sus pimientas y vamos a hacer los rellenitos. Le vamos a poner cinco huevos. Ustedes en otros países le dicen blanqueo, nosotros lo conocemos por huevo. Aquí están los cinco chiles ya. Ya le botamos las cascaritas. Como vieron ustedes que lo pusimos a sal, lo pusimos en una bolsa para que sudara el cuero y ya le sacamos la... Miren, ya le sacamos la semilla, ya están limpios. Solo de ponerle todo la carne acá y de envolverlos en huevos. Eso vamos a hacer, amigos. Bueno, vamos ahorita a rellenar los chiles. Miren cómo me quedó. La carne bien picadita, le puse ya pimienta negra, comino, consomé, cebolla, ajo. Aquí. Son cuatro huevos los que vamos a envolverlos. Y bueno, vamos a poner acá. Y ahorita vamos a envolverlo, ¿ok? Miren. Como ven ustedes ya le quitamos la semilla. Lo vamos a rellenar bien. La carne quedó suavecita porque le pusimos... Le pusimos dos huevos acá. Miren. Y lo vamos a aplastar así. Ya quedó uno. Aquí va otro. Miren, amigos. Estos chiles van a quedar bien ricos, miren. Ya llevan su sabor. Y bueno, lo vamos a volver a apretar. Vamos a ir. Y bueno, estás schon sized. Vamos a ir. Vamos a ir. y sigamos ahorita los vamos a ver si los vamos a forrar bueno esta es la salsita que le vamos a poner a los rellenos miren ya los rellenos ya los hicimos ya avanzamos un poquito porque no queremos que el videito salga muy grande y así está más cortito para que ustedes lo puedan ver más tranquilo verdad vamos a poner lo que son los rellenos miren rellenos de carne lo vamos a poner aquí tesodoso vamos a poner con cuidado eran cinco el otro ahí está ya se lo vamos a poner no más que lo salió demasiado grande porque era el último con el huevo y le vamos a poner espérame se lo voy a poner el otro ahí una sola vez pero si es que vamos a ver si puedo este es el otro que salió demasiado grande miren algo enrollado pero pero ahí va ahí va el rellenito miren miren son cinco ok y ahorita le vamos a echar le vamos a poner las las verduras lo que es la zanahoria y los cejotes miren para que esté ya miren que rico quedó los rellenitos el arroz ya estuvo miren así me quedó el arrocito sabroso y delicioso miren todavía está bumiando porque tiene todavía está calientito miren que rico ok ahorita vamos a picar la la ensalada en esto lo quedamos ahorita mientras están los rellenos un ratito más lo vamos a dejar por unos cinco minutos acuérdense que la carne ya estaba cocida y todo eso les vamos a dar unos cinco minutos pues a los cinco minutos vamos a ver si picamos el rábano la lechuga y el tomate para la ensalada ok bueno amigos miren ya estuvo lo relleno de chile de carne así es que ahorita los vamos a servir a ver que exquisito quedaron de sabroso ok quiero que me acompañen en este video miren este es berro fíjense tenía ahí berro todavía y le hemos puesto ya van a ver miren berro esto es rico miren buenísimo para la anemia comerlo es bueno miren buenísimo para los panes con pollos ay dios mío qué rico quedarían sabrosísimo miren un poquitito es amargo pero eso es delicioso muy bueno miren miren los chiles rellenos vamos a a destapar el arroz también ok miren qué rico quedaron los chilitos sabrosos y ahora el arrocito miren vamos a servir es una ricura verdad saben que les digo una cosa señor lo que más puede ser tan rico es la comida ay dios mío eso es tan delicioso amigos por dios y depende cómo lo haces tú verdad mira ahí está el primer relleno le vamos a poner verdurita miren así así nomás solo vamos a servir un plato ahorita miren 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 no más verdad miren qué rico chile relleno miren esto está sabroso bien rico miren bueno bueno amigos les vamos a quitar las cucharas y las y los vamos a volver a tapar y con esto los quedamos verdad así es que gracias por estar conmigo saluditos a todos abrazos y que dios me los bendiga también verdad por todas esas personas bellas y preciosas y hermosas que me miran mis videos muchísimas gracias estoy muy contenta porque me motivan ustedes a salir adelante más haciéndole videos a ustedes hay días que me siento tan triste y digo ay no dios por qué mis suscriptores no por qué la gente no se suscriben a mi canal dios mío pero bueno con paciencia y vamos ahí vamos ahí vamos y primeramente mi dios algún día voy a tener bastantes suscriptores en este canal y aquí voy a estar para ustedes también miren aquí está esto está muy bueno ok hasta el próximo videito si dios quieren amigos miren esto lo vamos a hacer esto está una ricura chile rellenos en salsa rico sabroso adiós chile 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 Gracias por ver el video.